¡Ahora viejones! ¡Súbanle! ¡Ahora viejones! Y yo me priva de señal, te tronamo las vacas y sin llorar, no me voy a festar Pueblito rosa, plumita de wax, esa cintura maletita y cat No te desparar, no te voy a casar Viviendo en el salón, espero día de ver a los perros y fe Esa estrella del tránsito, la clave en carril, no vas a parar No sigo creer, me gusta el alma pero el cerveza es que la mujer y se deja querer Me gustaré sin querer ni cantar ¡Qué bien jalado viejo! ¡Puro bandido! ¡Eso! ¡Puro bandido! ¡Puro bandido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!